¡Suscríbete! Axo López, el pelado López nomás López que hace gritar entonces a la gente del bicho Cinco minutos de este primer tiempo Se ve jodido de acá Se ve jodido de acá y se ve jodido también Racing dentro de la cancha Empieza perdiendo rápidamente Está ganando el bicho, el argentino tiene uno Racing cero Complicado inicio, ¿eh? Complicado inicio de partido porque cuando Racing quería tomar el protagonismo Pese a que Lisandro López todavía no la había tocado Otra vez, como la semana pasada Se ha perdido un balón en la mitad del campo Salieron rápido por auce, por la izquierda El rebote que dio Arias Pero no es un rebote de esos que el arquero comete el error Sino que no le quedaba otra Le patearon de muy cerca, muy esquinado Arias tapó la primera Y argentino se empieza a ganar el partido 1 a 0 Y a nosotros De cara al clásico se nos hace todo Muy, pero muy cuesta arriba Tiro de esquina para la academia Se viene, se viene el córner Se viene aquí atrás con el concesionario oficial El primero para Racing, más Rojas Rojas ya le pega el tiro de esquina El primer palo ¡Gol! ¡Gol de Racing Vanega! Gol de Racing Thiago Vanega La fue a buscar el primer palo el pibe Y el gol de Racing Me gusta en el gol Thiago Vanega La tiraron por abajo del primer palo Racing que no ganaba por arriba Buscó por donde más le duele quizá a argentinos A media altura Entonces fue a buscar el primer palo Para empujarlo al fondo del arco Lo empata Racing De una pelota detenida De otra forma Iba a ser muy difícil poder hacerlo Thiago Vanega consigue el empate Racing ahora tiene uno Argentinos Argentinos también tiene uno Venía que llegar de pelota parada Le habíamos metido la fichita de Luz de Esperanza Me parece que la termina empujando El primer marcador central Perdón El segundo marcador central de Argentinos Unidos ¿Estamos hablando de Quintana o López? López López la termina empujando Queriendo rechazar la pelota Pero todos festejaron con Thiago Vanega Que rápido se vino para el campo de Racing Para sacar Racing ahora empieza a emparejar el partido Ahora se abre una luz de esperanza Juega mal la Academia Inmerecido el empate Pero esta chapa de uno a uno Lo hace ver la noche de paternal De otra manera Racing se ilusiona a los 25 Le quedan 20 y el descuento Para dar vuelta a la historia A la historia de 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 la